Pues flamenco quiere decir simplemente música. No tiene límites de raza, de carnet, de pasaporte, simplemente es música. Es lo que pienso yo. Es que el flamenco, para mí, es algo que pertenece a todo el mundo, como he dicho antes. Pero cada uno lo tiene que interpretar según su forma y lo que es el pasado de cada uno, lo que ha vivido cada uno. Que te mire. Rosita y claveles. Rosita y claveles. Gracias. 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 Gracias.